¡Vamos a ver! ¿Quién es para ColoNet? ColoNet... 182 ¿182? ¿Venden también aquí enseguida ColoNet? Deja preguntar a vos, gracias. ¿Quién es para ColoNet? Vamos aquí, gracias. Gracias. ¿Quién es para ColoNet? ¿A las 11? ¿De lo mismo, señor? Sí, entonces lo voy a llevar aquí. ¿A dónde? A una sonrisa, muchachita. ¿ColoNet? ¿A las 11? Este... ¿Cuál es? Se veía... Un programa más de ida, ¿no? Sí. ¿Nombre? Víctor. ¿Víctor qué? La llevas. Serían 282. ¿Quién es 282? ¿Quién es 282? ¿Qué? ¿Quién es 40 o 59? ¿Te metas? No, número 25. No, chico. A ciento veintinueve a las once de la colonia, cuarenta y cincuenta y nueve el camión. Cuarenta y cincuenta y nueve, muy bien. Gracias. Que le vaya bien. Gracias. Gracias.